Muy buenos días queridos amigos, estamos en vivo y directo a través de Noticias Villana, las mejores noticias en esta oportunidad nos encontramos en el barrio El Buen Samaritano, Villa Primero de Mayo, Distrito 7. En esta oportunidad, funcionarios municipales, junto a la subalcaldesa, el presidente del barrio El Buen Samaritano, presidentes de diferentes barrios, se han constituido aquí en este predio municipal, el cual se viene a recuperar en esta mañana de una manera legal a través de una resolución administrativa. Y bueno, quien nos va a informar mejor de este tema es la subalcaldesa, ingeniera Erika Joutiniano y el presidente. Estamos en directo, ingeniera, coméntenos por favor a qué se debe esta presencia de las autoridades a la cabeza de usted. Muy buenos días, sí, justamente este predio tenía un como dato de llamas de 20, 20 años, el cual no estaba en una función social. Entonces nosotros empezamos el proceso a través de la solicitud del presidente del barrio y mediante el decreto de 1936, que me atribuye como subalcaldesa el recuperamiento de las áreas municipales, se procedió a realizar todo el proceso legal a través de nuestro abogado dentro de la subalcaldía, el cual se han determinado los tiempos precisos y los tiempos oportunos para no incurrir en incumplimientos tanto legales como administrativos. Es por eso que después de dos meses y medio a tres, un arduo trabajo que se ha venido desarrollando tanto por parte del presidente del barrio y por parte de nosotros como alcaldía municipal, se ha desarrollado todo el proceso y hoy día se ha determinado ya entrar en posesión de lo que es el terreno de dominio municipal. está contemplado dentro de todas las atribuciones legales y pertinentes que tenemos como municipio. Es por eso que hoy día estamos ingresando a la posesión del terreno para tenerlo ya dentro de las arcas del municipio. Al terminado del contrato es por eso que hoy se ha determinado ya la acción en coordinación con las secretarías de desarrollo humano, dirección de coordinación, lo que es maestranza, asesoría jurídica, la dirección legal, el área de demolición de proyectos de CIPLAN y las otras competencias pertinentes a lo que es este trabajo que se realiza. Dejarles un mensaje para todo el distrito. Señores, tengan en cuenta que como gobierno municipal no se permitirá que haya avasallamiento ni que entren en posición de área verde o terrenos municipales. Por favor, tengan muy en cuenta. Se están siguiendo todos los procesos. Presidente del barrio El Buen Samaritano, por favor, coméntenos cómo reciben los vecinos esta intervención por parte del gobierno municipal. Bueno, muy buenos días a todos. Felices los vecinos con esta intervención. Agradecer a la gestión del alcalde Johnny Fernández. Agradecer a la ingeniera Erika Justiniano, al equipo legal que ella tiene en la subalcaldía, por todo este trabajo que se ha hecho. Esto ha sido talón planta punta. Hemos estado yendo a diferentes lugares para que esto se consiga. Agradecer a los vecinos por siempre estar apoyando, a los presidentes de diferentes barrios por el apoyo que nos han estado brindando. Y bueno, felices los vecinos con recibir esta noticia. Y vamos a estar apoyando a los otros presidentes que tienen este tipo de problemas. Porque este problema no es solamente de la V232. Hay muchos barrios que están con este problema de avasallamiento. Y yo creo que ya es el momento de que esto se acabe. En beneficio del Distrito 7. ¿De cuántos años que vienen los vecinos luchando por la recuperación de esta área? ¿Qué era lo que funcionaba ahora? ¿Quiénes son los que están viviendo aquí en este predio municipal? Bueno, este es un problema de más de 20 años. Hace nueve años que dejó de funcionar como colegio. Que funcionaba como colegio particular. Ni siquiera era fiscal ni de convenio. No favorecía al barrio, no favorecía a nadie. Así que hace nueve años que dejó de funcionar. Y bueno, gracias a la intervención de la alcaldía, ahora lo tenemos ya para el barrio. Su alcaldesa, usted como máxima autoridad del Distrito 7, ¿Qué es lo que le han dicho los vecinos? ¿En qué se va a ocupar esta área? ¿Se va a hacer algún tipo de demolición? Coméntennos cuáles son los procedimientos a seguir. ¿Qué es lo que se va a hacer? Si viéramos las necesidades que tenemos como distrito, por el tamaño del terreno y por la necesidad que se ha observado dentro de todo el relevamiento que nosotros venimos haciendo, lo ideal sería un instituto técnico. Eso sería lo más factible para esta área y en beneficio de todo el distrito y de toda la juventud. Porque eso es lo que necesitamos. Personas jóvenes con estudios superiores para que puedan trabajar por el distrito y por Santa Cruz, ¿no? Tendríamos que ver dentro de las competencias que nos corresponde hacer una solicitud con el alcalde, llegar a algún buen entendimiento para que veamos qué es lo que podemos hacer en este terreno. Muy bien, muchas gracias por su palabra, por la entrevista. Está la subalcaldesa, Ingeniera Erika Cotiniano, junto al presidente del barrio del buen samaritano, Jimmy Paz, presidente de otros barrios presentes acá. En esta toma de posición, en realidad, van a estar tomando ya los predios que les pertenecen a los vecinos con el apoyo de diferentes direcciones, secretarías del gobierno municipal, entre ellos está la Defensoría de la de Niñez, la Pactranca, la Dirección Jurídica y, bueno, Desarrollo Humano a través de la Defensoría de la Niñez. A la cabeza, la subalcaldesa Erika Cotiniano, quien hace toma posición de intermedio municipal que, como decía, el presidente ya es un problema que viene acarreando hace ya 20 años.